¿Esperan que entremos en un edificio lleno de pistoleros borrachos y nuestras almas? Eso no mola. Oye, lo que traigo es la descarga total. Diablo. Con que esta es la cara del diablo. Estoy bien. Le he dado. Te he protegido. ¿Qué coño estás leyendo? Lo siento. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Si no quieres estar aquí, vete de una puta vez.